Participantes, quedan cinco minutos, señores, cinco minutos. Vamos, señores, dense prisa. Hay que emplatar, 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 que el jurado no los va a esperar y sus finísimos paladares han de deleitar. Cinco minutos. Uy, estamos en problemas, ¿ah? Ni sé qué estoy haciendo, boludo. ¿Cómo vas, papá? Tengo esto y ahora esto. ¿Saltan cinco minutos? Todo, ¿no? Sí. Con lujo y a todo. Le echaste el arroz también. ¿Ah? ¿El arroz le echaste? Sí. Checho, ya no destapes tu olla. Para que se goza. Ya no destapes tu olla, ya. Que con todo el calor cocine lo que se pueda. Bueno, se le dijo cuando pasamos por su estación que quedaban 20 minutos, que era el momento de poner el arroz. Se lo dije yo, con mucha claridad. Tenemos que unir fuerzas. Sí. Es que sabe cocinar. Sabe cocinar. Nosotros estamos más en la cancha. ¿Cuál es? Miren, miren. Miren qué hará de malo. Tinsa, vamos por ti. Ya, pues. ¿Cómo no quieren terminar en sentencia si le pasan fotito, tiktok? Yo pensé que solo Renatito andaba en eso, pero ya veo que acá les ha agarrado el viejazo a estos. Señores y señores, amigos de Latina, Sergio Ibarra está listo para anotar el penal ante Boca. Le jugará en contra el corazón. Se viene el gol del Checho de penales. La Recopa Sudamericana. ¿Cómo va la pelota el Checho Ibarra? Toma distancia. Le va a pegar el Checho. Tres, dos, uno. Afuera. Afuera el Checho. Se falla el gol. ¿Cómo? Pero le pegaste por arriba al Checho. Era el costado. Abril que se... ¿Quién pateó el penal? El río, él. Lo falló. Ya estaba celebrando el Checho. Gol Ibarra dijo. No, Chechito. La tiraste por arriba. Como hoy. No te salvas. Participantes, quedan dos minutos, señores. 120 segundos. Vamos, señores. Hay que darse prisa. Vamos, Checho. Llega en dos minutos, ¿o no? Sí, vamos, Checho. Optimismo, optimismo. Participante, granda. Llega en dos minutos, ¿o no? Bien, así me gusta. Participante, lo sano. ¿Llega o no llega? Llegamos todos. Llegamos todos. Bien, así me gusta. Como tanto me hablan de la decoración, vamos a meterme ahí su limoncito para que se vea coqueto. Voy a ver si el limoncito sirve. Ojalá me sirva, flaco. Si no, ya sabes. Participantes, queda un minuto, señores. Se me secó el aguadito, ahora es sequito. Bastante juguito para que no se seque. Juguito porque se va a secar, chicos. Señores, va la cuenta. Diez, nueve. Vamos, señores, vamos, Checho. Espérate, espérate, espérate. Ocho. Espérate. Siete. Vamos, vamos. Seis. Vamos, Tilsa. Cinco. Vamos, Giancarlo. Cuatro. Espérate, espérate. Tres. Vamos, Checho. No puedo hacer más. Dos. Uno. Manos atrás, señores. Terminaron la tarea, señores. Felicitaciones. Empecemos por la participante Lozano. ¿Qué tal está eso, Tilsa? El Perú entero está pendiente de cómo está eso. Caliente. Caliente. Para empezar, me imagino. Sí, sí, sí. Eso es un buen síntoma. Está bueno, está bueno. Está bueno. Bien, así me gusta. Espero que nuestro jurado piense lo mismo. Checho Ibarra, ¿cómo está eso? Está bueno, Checho. Bien, lo lograste. ¿Crees que lo lograste? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, Checho? ¿Qué ha pasado? Bien, bien, lo tomaré como un sí. Silencio otorga. Participante Granda, Giancarlo, ¿cómo está eso? Está contento, está contento. Bien, bien, bien. Muy bien, señores. Acabamos de demostrar que eso que está encima de sus estaciones se puede comer, señores. Y eso en esta cocina no es poca cosa. Así que buena suerte, queridos jurados. Pueden pasar por las estaciones de nuestros participantes. Este arroz está a la justa comestible, pero a la justa el aderezo no está matado. Sabe aguadito, pero no está como debe de ser. Bueno, Checho, de repente el sabor te puede salvar. ¿Quién sabe? Tiene buen sabor, pero te ha faltado efectivamente matar un poquito más el aderezo. Sí, sí, sí. Pero el sabor, la sazón, es de un aguadito. Bueno, gracias. No, porque el huella mata. ¿A quién tengo que matar? No, nena. Está sabroso. Está bueno. Bueno. A mí no me parece que está mal, Checho. Felicito. Gracias, Checho. Gracias, gracias. Gracias, Jaco. Si me lo dice un crack, ¿qué? Así tiene que salir. Se ha diluido un poquito el sabor, pero se nota que lo que estaba antes estaba rico. Gracias, Tilsa. Sí, es que le puse un poco de agua en último momento. Un poquito de sal, un poquito más de sazón, pero no está mala. Ese no está mal, ¿será suficiente para que Tilsa gane el beneficio? ¿Ustedes qué creen? Le falta sal, pero sabe a mariscos. Y es un aguadito de mariscos. Gracias, Tilsa. Bueno, gracias. Creo que esta me la llevo yo. Le falta sazón, le falta sabor. Todo está cocido, es un plato de comida, pero está desabrido, flaco. ¿Qué pasa, jurado Macías? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Líquido. Mira, si me dicen que es un arroz con pollo, yo le creo, da lo mismo. Es como si no fuera de mariscos, de pollo, de nada, porque solo sabe a culantro. Solo sabe a culantro. Total. Cuando mi mamá hace arroz con pollo, le sale aguadito. Cuando yo hago aguadito, me sale arroz con pollo. Ya no entiendo. Le falta sal y está muy presente el sabor del ají amarillo. Ha faltado también matar el aderezo del ají amarillo. Gracias, flaco. Gracias, flaco. ¿Cómo iría? Hasta el culantro, flaco. Rojo para mí. No, amarilla, amarilla. Pues, primer plato. Vamos. Es hora de la deliberación. El jurado está tomando decisiones sobre cuál es el mejor plato y así poder elegir un ganador. Al parecer, no están llegando a un acuerdo. Bien, queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado hacer el mejor primer plato de esta noche. Jurado Macías, por favor, honrenos. El mejor primer plato de la noche ha sido preparado por... Checho Ibarra. Participante Ibarra. ¿Quién diría? Participante Ibarra. Aguadito, la primera vez y ya lo gané. Vamos. Se viene el beneficio. Ahora quiero escuchar el beneficio. El beneficio. Tremenda dinámica de la que se acaba de librar, señor. Porque esta dinámica le va a quitar un montón de tiempo a sus compañeros. ¿Y de qué se trata? Cuando ustedes escuchen esta sirena, señores, la escucha fuerte y claro, Tilsa Lozano y Giancarlo Granda deberán cambiar de estación. O sea, vamos a cocinar el plato del otro. Este intercambio durará cinco minutos, señores. Cinco minutos donde deberán de continuar la preparación del participante a donde están yendo durante cinco minutos, señores. Se quiere matar. Ustedes verán qué es lo que pasa en esos cinco minutos. Yo no diferencio bien el azúcar del azúcar. En esos cinco minutos no ha ganado. Giancarlo Granda y Tilsa Lozano competirán o colaborarán. Me va a valorar el plato. Muy bien, señores. Y ahora sí, hablemos del segundo plato de esta noche. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ha venido! ¡No, qué alegría! ¡No, que venga, que venga! ¡Que entre, que entre! Señores, miren quién está ahí. Disculpen la interrupción, pero es que es un gran amigo de verdad. Y aquí lo queremos mucho. ¡Es nuestro amigo Ayinomén! ¡Fuerte aplauso para nuestra amiga Ayinomén! No, miren, miren qué ritmo, miren qué ritmo. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto tenerte en la cocina! Oye, amigo Ayinomén, bienvenido. Tú siempre un producto salvavidas para aquellos momentos donde no tenemos tiempo para cocinar por diversos motivos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Me tiene que decir algo al oído. Mejor en este porque aquí tengo el Inier. Espérate, espérate. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. ¡Ah, que ha traído un mensaje importante para el Checho Ibarra! Tremendo gesto, ¿eh? Y está aquí, aquí, en esta de acá, en esta, bueno. Para mí, ¿qué traerá el muñeco? Ojalá sea algo bueno que vaya para con la comida, así me pueda salvar ahora. Tú eliges cuando cambian de estaciones. Tremendo, tremendo poder el que te ha tocado Checho Ibarra, ¿eh? Así que cuando tú decidas, te acercas a la mesa de nuestro jurado y aprietas el botón de la sirena e inmediatamente el participante Granda y la participante Lozano deberán cambiarse de estaciones durante cinco minutos. Chechito, mi hermano, escúchame, de arranque nomás. Empezamos y cambiamos, cosa que me empieza a marinar las cosas. A mí me falta sazón. Ay, Checho, apiádate de mí, Checho, apiádate de mí. Y antes de despedir a nuestro amigo Ayinomen que nos ha traído un mensaje tan importante, quiero contarles que Ayinomen renovó su receta. Y además, Ayinomen Vaso ahora viene con seis deliciosos sabores. Gallina, pollo, carne, gallina picante, carne picante. Y pollo con quinoa, buenísimo. Es increíble, es increíble. ¡Aplausos para Ayinomen! No, gracias Ayinomen. Miren, miren qué felicidad estar aquí. No, tremendo. Por favor, Ayinomen, esperamos tenerte nuevamente por aquí. Y ya saben, tan rápida, tan rica Ayinomen, señores. Gracias, amigo Ayinomen. Gracias, papá.